La gente temprano, lo doy todo por acá, lo cocinado, lo que se lleva a la boda, 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 lo que se lleva a la boda. Yo estoy representando aquí una manzana, ¿qué es lo que se lleva a la boda, lo que se lleva a la boda? Medicina, ¿de qué es un médico? Me ve en este dedo, le c差o de irme al agua para acá. C ståros, diarreas, ferryas... Y hay otra comunidad en la finca. Ahorita estamos alargando las luces, estamos alargando las luces, el puente es muy grande.